¡Muy buenas noches! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy es sábado. Esta noche, por lo menos en España, se cambian los relojes. Acordaros que a las 12 serán las 3. Dormiremos una hora menos. Yo realmente voy a dormir lo mismo, porque me levantaré más tarde. Que si no, luego me quedo hecho polvo toda la semana con los cambios de horario. Así que, nada. Bitcoin comportándose exactamente igual que dijimos ayer. Imaginaros que puede hacer un hombro cabeza, hombro invertido. ¡Guau! Bueno, vamos a ver si sigue en este camino. ¡Comenzamos! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué hago? Está bajando Bitcoin. Digo, pues véndelo. Y me dice, ¿pero por qué lo voy a vender si lo compré 12.000? Estoy ganando dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Dice, no sé qué hacer. Digo, pues no hagas nada. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay que hacer nada? ¿Y qué hago? Pues compra más. ¿Pero por qué voy a comprar si está bajando? Pues porque hay que comprar cuando está bajando. Y ya se calmó. Pero, pero, pero estamos tontos. O sea, has comprado 12.000. Estás en 56.000. Ahora mismo, 56.262. Bueno, cuando me llamó estaba, si no me equivoco, en 53.000 o una cosa así. Y me está diciendo que, ¿qué pasa? ¿Que está Bitcoin bajando? De verdad. Por favor, no nos volvamos locos. ¿Vale? No nos volvamos locos. Entonces, Bitcoin se está comportando muy, muy bien. Sigue comportándose con mucha fuerza. Aunque entremos en un canal lateral que llevamos muchos días, muchos, muchos días diciendo que no era normal que parase aquí y vuelva a ir a subir y siguiera subiendo. No era normal porque desde este máximo se había lateralizado muy poquito. ¿Vale? ¿Vale? Los otros movimientos, fijaros que este fue mucho más largo el correctivo. ¿Vale? Aquí fue muy corto. Este pretendía ser mucho más corto y no es normal. Por mucho que la subida haya sido menor y la corrección, evidentemente, correspondiente a la subida. Pero se queda un poquito cojo. Y bueno, pues ahí ha entrado. Algo normal, algo muy sano y además algo que, como alcoholacao, recomendable. ¿Vale? O sea, que se pare, respire un poco, nos deje respirar, que acostumbre al mercado a unos precios que tela marinera. Porque es que rápido nos olvidamos, vale, pues como le pasa a este amigo, madre mía, que a día 24 de julio del 20, estábamos en 9.300. Que a día 5 de octubre del 20, estamos en 10.600. Pero, más fácil aún, que a día 10 de diciembre, justo antes de empezar el año, fíjate dónde empezamos el año. 25, ahí. Estábamos en 28.000, es decir, estamos en el doble y estamos llorando. La verdad, vamos a empezar a ser serios. Luego, respecto a los comentarios que me ponéis, yo la verdad es que los agradezco, me encanta que la gente comente. Creo que es lo ideal, que cada uno vaya aportando ideas. He estado viendo comentarios sobre el tema de futuros y demás. Me comentaba alguien, que el tema de futuros, que si lo había visto, que siempre coincide, no es verdad. No siempre coincide que si se cierran los futuros o las opciones y demás, pueda ir el mercado para arriba o el mercado para abajo. Para empezar, no hay tanto volumen. Vosotros veis los que me seguís, cuidado, los que me seguís, los que no me siguen, pues no. Veréis que de vez en cuando le echamos un vistazo a los futuros del CME. Muy bien, por cierto, el viernes, ¿por qué me gustaba mucho? ¿Por qué pensaba que podíamos hacer esa subida? Fijaros el volumen en cuatro horas, ¿vale? Como fue subiendo poco a poco la sesión de unos volúmenes infinitosos aquí, ahora abajo, volúmenes más malos, pero fuimos subiendo y estuvo muy bien. De vez en cuando comento esto porque, por ejemplo, ahora podemos hacer un gap trading. Cerraron en 54.000. Nosotros estamos en 56.261. Ostras, puede haber una oportunidad ahí y puede bajar a hacer ese hombro. Es decir, vamos a suponer, vamos a suponer, ¿vale? Que nosotros estamos ahora aquí, ¿vale? Vamos a dibujarlo, porque así lo vemos. Estamos aquí, ¿vale? Vamos a suponer que habéis entrado un trade aquí o aquí, porque dije, bueno, línea de 200. Vale, venga, vamos a comprar aquí y por la razón que sea, no me importa, ¿vale? Era una buena zona de compra, de todas formas, como soporte. Y habéis hecho esto. El que está jugando al trading posiblemente en esta zona venda. O, espere, a ver si hace el hombro. Doble hombro invertido. Si hace esto. Tiqui, 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 tiqui. Lo que sea. Y tiqui, 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 tiqui. Entonces, posiblemente alguien haya comprado aquí y venda aquí, compre aquí, venda donde crea conveniente después, ¿no? Pero aquí no es que el mercado de futuros nos afecte, sino que, bueno, pues como estamos siempre, y hay una costumbre de estar pendiente de la apertura de Chicago y demás, el precio tiende a ir a esa zona. Ahora, que se liquiden los futuros, que se liquiden opciones, no tiene absolutamente nada, a mi modo de ver, a mi modo de ver, nada que ver. ¿Por qué? Porque no es volumen suficiente para manejar el mercado, y mucho menos el mercado Bitcoin. ¿Que hay ballenas que sí que muchas veces mueven el mercado? Sí. Pero ni todos los futuros van en el mismo sentido, ¿vale? Porque es algo que tenemos también que entender. No todos, toda la gente, que en futuros, cuando se liquida un futuro, se cierra un contrato y se abre otro. Primero, puedes renovarlo, puedes ir al siguiente. Pero no todos están en cortos, ni todos están en largos. ¿Vale? Puede que el mercado esté diciendo, bueno, vamos a una dirección, a la misma dirección largos, vale. Pero, no, no, de verdad, que no tiene absolutamente nada que ver. Que hay mucha gente que aprovecha eso, pues para darse publicidad, para decir, mira qué bueno soy. De verdad, que los futuros no tienen que ver con el movimiento general del mercado, y mucho menos, mucho menos, ¿vale? En los movimientos en el medio plazo, que son más o menos los que buscamos. Si alguien está diciendo, no, es que afectaron durante media hora, tal, vale, pues te lo compro. Pero más no, de verdad, no, no volváis locos. Porque un par de veces haya coincidido mirar otras razones, de verdad, porque esas no van a ser. Bien, vamos a continuar con nuestro Bitcoin. Yo sé que mi gráfico es un lío, alguno me lo habéis comentado. Vale, ¿qué espero yo? ¿Vale? ¿Qué espero yo? Yo espero que ahora, cuando lleguemos a esta línea de tendencia, a lo largo del domingo, toquemos y nos vengamos a apoyar aquí. Coger fuerza para volver a subir, romperla e ir a esta resistencia. Eso es lo que yo creo. Podemos quedarnos incluso aquí. No lo sé, depende de la fuerza. Vamos a ver cómo va en la semana, después de la semana que ha habido, pasada, bueno, el viernes se ha cerrado muy bien el mercado. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Pero, bien, si conseguimos que haga esto, se venga aquí, llegue a este punto, puede flaquear o no y subir aquí, puede ser que tenga fuerza para llegar ahí. Puede ser, ¿vale? De hecho, margen tenemos, tenemos margen de sobra, de donde estamos a poder llegar a la zona verde, incluso a la amarilla. Que llegar a la amarilla sí sería llegar a tocar esta resistencia. Una vez que toque ahí, pues otra vez al mercado le tocará volver a hacer lo que sea hasta donde tenga que ir, no importa. Ahora mismo, yo soy más partidario de seguir lateralizando y que nuestro mercado venga aquí para luego despegar. Ya sabéis que esta línea de tendencia, podéis estar viendo vídeos hasta aburriros que la he sacado. Ya veremos. Ahora bien, no tiene por qué pasar todo esto, como dije en el vídeo anterior, puede de repente una línea de tendencia de apoyo aquí empezar a subir y subir por ese canal y seguir subiendo. O sea, esto es, también podría recuperar esto. Yo no lo veo que lo recupere tan rápido, pero podría ser. O sea, lo de siempre, el mercado de Bitcoin, que es un mercado muy joven, que tiene latigazos muy importantes, que la adopción está por todos los sitios, que hay cada día noticias excelentes respecto a ya... No la adopción, es que, aunque muchos todavía se cuestionan si Bitcoin es mejor o es peor, bla, 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 hay mucha noticia de falso, me explico. De falso me explico que hay muchas casas grandes que llega el directivo Pepito, dice que Bitcoin es una castaña cuando ellos están comprando por detrás. Creo que de esas llevamos años viviéndolas y en este caso los fundamentales sí son muy importantes. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a enseñaros algo interesante. Mirad. Vamos a verlo en semanal. Esto es en Bitstamp, ¿vale? Porque tiene una antigüedad, porque desde el 2011 podemos ir viendo la evolución de Bitcoin. Durante toda esta caída y este cripto invierno, aquí ya fue tremendo, ¿vale? Durante toda esta caída desde el 18 y toda esta parte del 19 final, ¿vale? Salían noticias buenísimas sobre Bitcoin, muy, muy, muy buenas, no tan buenas como las que hay ahora, pero eran noticias como de proyecto de futuro. O sea, si os fijáis, la mayoría de las noticias que salgan por toda esta zona eran mucha noticia de blockchain, mucha noticia de proyecto de futuro. Y, bueno, pues, fijaros dónde iba el precio a pesar de eso. Se fue al carajo. Ahora bien, en esta fase, ¿qué está pasando? Algo que no ha pasado nunca, ni siquiera en esta fase alcista, ¿vale? En esta fase alcista éramos todos frikis, bueno, ¿para qué os voy a contar? Prácticamente locos, era una pirámide, una estafa, de todo hemos oído. Es para que veáis que por qué no tiene nada que ver esto con esto, sobre todo los fundamentales. A lo largo de, bueno, ya llevamos tiempo, ¿vale? Más o menos desde finales del 19, primeros del 20, ya empiezan a ser noticias de inversión real. Es decir, más desde finales del 20, de empresas, grandes empresas, comprando grandísimas cantidades de Bitcoin. Ya estamos en grandes bancos, dando servicios de verdad. No noticias de que en un futuro vamos a hacer no sé qué. No, 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 no. Ahora estamos en que están comprando de verdad bancos, empresas, instituciones. ¡Ojo! Entonces, eso es dinero que ya está entrando de verdad en Bitcoin. Entonces, cuando el dinero de verdad entra, el precio se sostiene muy bien. Por eso tenemos estas correcciones, que son más cercanas en el tiempo, pero son más pequeñitas. ¿Vale? O cuando podamos, debamos lateralizar el mercado, lateralizar. Hacemos un, igual, un mes, dos, lateral, no importa. Y volveremos a arrancar con muchísima fuerza. Cuando llegue un punto en el que Bitcoin tenga un cierto desgaste y demás, pues parará y lateralizará un año, si quiere. Como ha pasado con un mogollón de valores. Mañana os voy a presentar, a ver si me da tiempo, un par de comparativas interesantes. He hecho alguna de ellas en el pasado, pero creo que es importante de vez en cuando recordar dónde estamos. Y por qué y a dónde podemos ir. ¿Vale? Recordamos que Bitcoin apenas tiene una década de historia. Y si nos ponemos real, 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 Bitcoin, se empezó a conocer aquí, en el 16. ¿Vale? A partir de aquí, cuando la subía al 17, bueno, pues fue mucho más extendido. Pero la historia de Bitcoin hasta el 15, ¡puff! Y eso es la realidad, o sea, me podéis decir, me dicen fácil, no, yo no lo conocía, ya, ya, y yo también. Pero que realmente una cantidad de gente importante se empezase a preocupar por invertir en Bitcoin a partir del 15. Con lo cual, mercado tiene cinco años. Historia, poco más de una década. ¿Vale? Pero si nos vamos, por ejemplo, a Amazon, y no me quiero enrollar mucho con esto, vamos a ponerlo en meses, porque si no va a ser imposible. Bueno, yo tengo aquí mis, igual que tengo mi línea de vida de Amazon, ¿veis cómo la sigue? Fíjate, qué curioso. Tengo también, pues bueno, mis puntos. No voy a decir qué es lo que tengo. Pero, desde el 1 de enero del 98, ¿vale? Que tengo marcada esta línea, hasta el 1 de enero del 2008, 10 años, fijaros dónde estaba Amazon. ¿Vale? 2008 fue un año muy importante para Amazon, bueno, para Amazon y para Internet en general, porque se generalizó más, pues el uso con Facebook, con Facebook comenzó todo, ¿no? Contigo empezó todo, pues con Facebook empezó todo. Internet empezó a ser Internet de verdad, empezó a ser Internet de verdad. Y fijaros la carrera que lleva desde que empezó Internet a ser Internet de verdad. Desde enero, vamos a irnos aquí, enero 2008, estamos hablando de que estaba en 72 dólares, y estamos en 3.052. Por si alguien no lo ha medido alguna vez, al precio de hoy, estamos hablando de un 4.120%. No está mal, no está mal. ¿Qué significa todo esto? Eso es la primera década, es decir, después de la primera década, en la primera década del 1,47 a enero del 2008, subió un 5.154%. Es decir, que es el porcentaje que subió, es lo que estamos subiendo ahora en el resto, en la primera década. Bitcoin, ahora mismo, tiene esa década. Es decir, a día de hoy, estamos en este punto, en Bitcoin. ¿Vale? Estamos en ese punto. Esto es en mensual. Si yo ahora me voy a Bitcoin. En mensual. ¿Vale? Y digo. Vamos a ver qué potencial podría tener en un momento dado. ¿No? Vamos a ponerlo ahí, más o menos. Bitcoin. Desde el 11. Vamos, 1 de diciembre de 11. Noviembre de 11. Vamos a ver. Aquí. Ha subido. Un... Es que son tropecientos millones por cien. ¿Vale? No sé ni leerlo. Un 27.000, 28.000 por cien. Vamos a suponer que tiene que subir algo parecido. Pero no vamos a suponer que tiene que subir un 28.000 por cien. No porque no sea posible. Podría serlo. ¿Vale? Que os voy a dejar con una pregunta. Pero... No sé. Un 4.000. Vamos a ver cuánto subió. Desde este punto hasta este punto. Un 7.000. Vamos a irnos a 7.000 y pico. 8.000. Un 4.000 por cien. Sí. Entonces, vamos a suponer que desde aquí tenemos que subir ese 4.000 por cien. Estamos en... 2.713.508. ¿Alguien piensa que Bitcoin puede llegar a 2.700.000? Bueno. Me lo ponéis en comentarios. Dicho esto. Pregunta del millón. ¿A dónde yo quiero ir con todo esto? Aparte de que, bueno, era lo que estábamos hablando era que los mercados no tienen nada que ver. Que hemos visto el crecimiento de una década de Amazon con una década de Bitcoin. Y lo que ha crecido después ha sido lo mismo que creció anteriormente. En esa década. De la que no se conocía, nadie quería saber. Que estaban locos, que estaban haciendo libros electrónicos, que no valían absolutamente para nada. Bueno. Ya sabéis toda la historia. Como hay película de la historia de Apple, también la sabéis. Entonces, sabéis lo que se puede levantar de la nada. Era otra comparativa con la que podemos entrar. No voy a entrar en este momento. Podemos hacerlo con muchas empresas. Bitcoin ahora está el mundo un poquito más preparado. Ya las empresas empiezan a abrirse. Ya los estados y demás dicen, esto ha venido para quedarse. Y como lo intente prohibir, la voy a cagar. Porque no puedo hacerlo. No lo puedo controlar. Con lo cual, si no lo puedo controlar, es mejor que me una a él. Y por lo menos algo me caerá. Entonces, muy atentos. Porque el mercado va a seguir subiendo. Esto va a seguir subiendo y no va a parar. Habrá momentos en los que se relaje un poco, pero no va a parar. Bien. Mi pregunta es. ¿Alguien o alguno queréis ponérmelo en comentarios que Bitcoin puede llegar a un satoshi un centavo de dólar? O a que 100 satoshis sean 100 centavos. Es decir, 100 satoshis sean un dólar. Para que eso ocurra, 100 satoshis sean un dólar, Bitcoin tiene que estar en un millón de dólares. Un Bitcoin. Creo que ya cada vez menos gente duda de que Bitcoin va a llegar al millón de dólares. Ahora bien, un satoshi un dólar, un Bitcoin 100 millones. No sé, es una pregunta que yo lanzo al aire. Ponérmelo en comentarios. Si creéis que algún día puede llegar a pasar porque se convierta en la moneda de intercambio por excelencia global. No lo sé. No lo sé. Porque claro, ya los grandes están diciendo que esto es el oro digital. Lo que venimos años diciendo los frikis. Ya los grandes dicen, es que esto realmente es oro digital. Yo creo que lo es. El millón de dólares no tengo la duda. La menor duda. Y luego ya hablaremos de los planes. En base a los precios. Pero bueno, os dejo esa pregunta. ¿Un satoshi un dólar? ¿O 100 satoshis un dólar? No digo más. Bueno, me enrolla demasiado. Chicos, chicas. Bitcoin está como está. Esperar ahora que vaya un repliegue hacia atrás. Es normal. Para coger fuerzas y ganas. O ver si vamos a estar entrando. Fijaros en el canal lateral que está haciendo. El canal... Opa, que me equivoco. El canal lateral descendente que tenemos. Vamos a hacerlo con otra línea. No vamos a cambiar esa. Que tenemos aquí. ¿Vale? O sea, todo esto es un canal descendente. Que no bajista. Cuidado. Descendente. Hemos entrado subiendo. Con lo cual, cuando salgamos de él, también vamos a hacer una subida. Pero yo creo que puede quedar todavía otro movimiento. Por mucho que nos podamos venir. En un momento de tocar aquí podemos venirnos abajo. Puede ser una falsa salida y volver a venirnos abajo. Así que bueno. Pero que es normal. O sea, no entra fuera de lo que no sea un planteamiento normal de Bitcoin. Yo lo que espero ahora es que haga ese otro hombro invertido. Suba y luego pues pueda lateralizar. Ni más ni menos. Lo de siempre. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!